muy buenas noches tengan todos y todas ustedes o buenos días o buenas tardes gente que llegan a entrarle a ponerle play a una nueva edición del podcast del más allá esta es la número 22 yo soy Lalo Cranio y me acompaña el mister que transagul escuchas aquí todo ronco con una voz de la chingada pero bueno estamos aquí en el podcast son número 22 pues nada vamos a darle cómo estás Lalo de qué vamos a hablar esta noche a dar de qué es mole de hoy extrañamos el doc la semana pasada yo no estaba perdón perdón pinche la edad por cuestiones de trabajo y hoy el doc aplica la misma está bien te estaban diciendo que me fui a ver a ave yers y esas cosas no 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 a mí no me gusta las únicas películas de superhéroes que me gustan que me han gustado son las de las de hellboy fíjate pero nada más fíjate qué rara persona que te digo así me ha tratado la vida y hoy el tema fíjate estos también se podrían considerar de cierta manera superhéroes porque el tema de la noche son luchadores espera espera espero no pues ya lo dijiste yo iba a decir tema dedicado al buen doc que ama la lucha libre ah claro si esto y eso dime dime y pues de fondo ahorita en este intro pues lo que estamos escuchando es conan qué pasa brother qué pasa qué pasa qué pasa brother qué pasa qué tal es tan malo que es bueno llega a ese extremo si no saben de qué hablamos les dejamos aquí el link en la descripción para que se den las tres para que vayan y le presuman a sus amigos mire que estoy escuchando tu grabador así aquí en el hombro sabes de esas de pilas este redondas a presumir si yo descubrí esa maldita grabación por culpa del míster hace unas semanas me privé de risa como cuatro horas pero bueno hoy vamos a hablar de los luchadores así es solo luchadores dime qué luchador mexicano es el que más te gusta hoy siga luchando o no siga luchando luchador mexicano que más me gusta es que son varios fíjate y es como por era sí 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 o bueno tu tu top 3 mi top 3 de luchadores mexicanos pues yo siempre he estado en la en la disyuntiva de la vida que no sé quién me gusta más si el santo blue demon no ya sabes o sea a algunos les gusta más el santo a otros blue demon a mí los dos a mí los dos entonces no sé por qué decidirme ellos estarían en el primer lugar que también por cierto el santo blue demon protagonizaron montones de películas contra los monstruos que son una joya y yo soy muy fan de las películas del santo y de blue demon ni se diga luego ya un poco más actual siempre me gustó mucho el estilo de heavy metal yo siempre me gustó mucho su actitud más en los noventas y actual uno actual quizá el hijo del fantasma pudiera ser muy bien el hijo del fantasma así mexicanos pues bueno lo voy a considerar mexicano porque pues sí la gran parte de su carrera fue aquí en México estás de acuerdo y hablamos de el vampiro canadiense ah el vampiro canadiense tienes toda la razón del mundo sí 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 cuando tuve la oportunidad de verlos de niños este pues estuvo bien chingón ¿no? ver allá a tus héroes de la infancia de hecho estuvo cagado porque terminaron de luchar y varios morros nos subimos al ring era una feria de pueblo ¿no? ajá y ves que ves que hacen sus eventos ahí x pero bueno nos subimos al ring y pues no güey este pues nos bajaron güey y tuvimos la suerte de que el vampiro nos bajara mi carnal y a mí güey ajá que chido estuvo tan cagado güey yo creo que los dos se cabían en una mano ¿no? o sea el vampiro es gigante sí güey no sin pedos güey está monstruoso ese otros pues no sé me llama mucho la atención la estética de de la parca güey ajá la original ves que hay como tres güey ajá sí y ¿qué otro estará chingón güey? mira te podría decir que el espectro pero la neta me cagaba que estuvieran descalzos ajá tengo esto que se llama podofobia güey entonces como que no no estaba chido su desmadre güey sí 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 este a pesar de que muchos hace años pensaban que nos llamábamos los espectros por los luchadores pero pero no ajá ajá fue más por Spook City USA de los Misfits sí o o tal vez si llegaste a ver este Pepito y Chabelo contra los monstruos ¿no? sí 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 pues ahí los que controlan los robots ves que son los espectros ajá ajá es donde sale el gorila ¿no? ajá sale un Frankenstein un monstruo de la laguna salen un chingo güey está súper random no hemos hablado de esa joyita pero está chida todavía no ahí está guardada todavía sí era como para tocarla en el tema del podcast anterior pero no no salió a flote ¿y qué otro güey? pues no sé güey de niño me trababa mucho este octagon güey ¿te gustaba? de niño sí fíjate que o sea no es yo tenía uno de esos este juguetes inflables que les pegas y se levantan ajá no sé cómo se llaman y yo tenía tengo vagos recuerdos como cuatro o cinco años tenía yo y tenía uno de octagón entonces por eso cuando era morrillo octagón era uno de mis luchadores favoritos ¿tú me pasaste ese meme o quién fue güey? o yo a ti güey que si no viste a octagón amarrado en las cuerdas ¿por Fuerza Guerrero? no tuviste infancia fíjate que yo no no recuerdo o sea seguramente lo vi pero no recuerdo o sea no tengo bloqueadas muchas cosas no me acuerdo una vez me tocó ver una lucha súper salvaje no me acuerdo de estos luchadores ajá eran unos gordos pelones que usaban overoles sí y de repente ¿no eran los porros? no me acuerdo güey no me acuerdo ya tiene eso sí tiene más de 20 años pero no sé de dónde chingada madre sacaron los tenedores ajá y se los estaban enterrando otros cabrones en la frente y neta güey ya que tenían el tenedor enterrado en la frente lo jalaban para afuera güey sí o sea una pinche desmadradera de carne pero chingona güey ves que esa lucha eso es muy común de la lucha libre o sea también con las corcholatas ya sabes de las botellas se abren la frente por eso tú ves las frentes sobre todo esto se nota mucho en luchadores más antaños ya viejos sí pero tú sabes que según muchos que bueno sabes que sí es un espectáculo pero tiene sus riesgos claro claro ya vi como lo que le pasó lamentablemente al hijo del perro hace unos años sí o sea a pesar de que tengan cierto ensayado ya sepan cómo caer pues los accidentes pasan porque sí se meten putazos de adevera exacto o sea sí es o sea físicamente sí es algo de riesgo total y viene mucho de esto o sea ya en luchas más extremas o sea con las con las corcholatas o lo que se encuentran que se abren la frente tú ves ahorita luchadores viejos ves la frente no o sea parece superficie lunar mega puteado cicatriz sobre la cicatriz ves simplemente la frente del perro la frente del satánico no mames o sea güey parece una cara ahí no horrible igual y esas luchas extremas son las las más chidas sí a mí también soy más fan de hecho sí que en los gringos ves que este Mike Foley como tenía su su desmadre no o sea la ACW tan solo o sea en su momento fue un fenómeno ¿cómo se llamaba este? había un güey que era como árabe trae una onda árabe Sabú óyeme Sabú hijo de su pinche madre que de hecho Sabú estuvo luchando vino hace unos años a la AAA cuando todavía Dr. Wagner tenía máscara y lucharon lucharon una función en la AAA una lucha extrema y estuvo buena no tan salvaje pero sí estuvo disfrutable sí no esas luchas de escaleras pero antes de regresar o de entrar al tema de los gringos igual te ha tocado ver luchas japonesas obvio por internet algo sí no soy tan fan de la lucha japonesa pero sí no pero están bien salvajes pinches japoneses también bueno ni tanto hay una marca en Estados Unidos que también hay una mexicana que digamos que es su par en Estados Unidos se llama CZW Combat que es lucha libre ultraviolenta o sea ya es un pedo bien enfermo sigue siendo lucha libre pero esto ya es con lámparas tabiques vidrios el hambre de púas lo más enfermo que he visto que han sacado son estas como podadoras de césped o sea ya es un pedo bien enfermo y aquí en México está en Hidalgo en Tulancingo se llama DTU desastre total ultraviolento fíjate esas no las conocía sí 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 y en la DTU han estado varios varios en la triple A desastre total ultraviolento la vas a encontrar como DTU sí 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 al ratito la checada en YouTube te va a gustar te vas a divertir si yo cuando vi ese pedo dije no yo ya está muy muy enfermo pero me gusta ¿no? que es lo peor de aquí soy sigue o sea es bonita la lucha de Arras de London ¿no? el llaveo contra llaveo sí 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 la lucha aérea también me gusta pero sí es emocionante ver esa cuando vas con chavitos o así sí pero yo sí soy más espectacular la verdad la verdad pero para caguamear con los amigos pues sí jajajaja 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 sí 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 de hecho no te lo voy a negar jajajaja sí ahora mister tus tres luchadores favoritos de Estados Unidos de USA pues el primero siempre va a ser el Undertaker ok ese ese cabrón es como de la familia jajajaja de todos los de todos ¿quién más güey? ¿quién más te puedo decir que puta madre este cabrón tiene una lucha pues fíjate que pues no sé me gusta un chingo pero no no soy tan fan güey como fui fan del Undertaker o sea me gustaba cuando peleaba con Kane o cuando le ponían sus sus peleas con este pues las últimas peleas que tuvo ya viejo en los últimos WrestleMania estuvieron bien salvajes sí esta con el Brook Lesnar que los dejó fuera de combate estuvo brutal güey pero así que siga un luchador como si el Undertaker fíjate que no o sea me atreva a ver al Rey Misterio y así porque el pedo de que los veías de medio morro y decías ese güey es de acá y la chingada y está chido porque ahorita igual hay un chingo de luchadores mexicanos pero pues no sé había un cabrón que me llamó mucho la atención Vladimir Koslov no sé si te acuerdas de ese güey ruso ese güey no hablaba no decía nada directo a los putas sí pero no así que te diga o sea todos güey o las luchas viejas igual este con ¿cómo se llamaba este güey que siempre estaba de rosa Ultimate Warrior? ajá sí de otra época ajá o cuando los empezamos a ver que Hulk Hogan era la mamada pues igual te quedas ahí sí 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 que ahorita hay luchadores buenos pero por decir no soy fan de Cena de Orton ajá ni de los hermanos Hardy ni de eso o sea me gusta ver sus luchas pero no no me clavo en el fanatismo no sé bueno ya ni tan ya ni tan nuevos o sea ya no bueno te quedan de 10 años si es cierto sí 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 bueno sí sí ahorita le pongo play si hay un chingo de luchadores que ni conozco güey y tú güey yo me desconecté mucho de la lucha libre de Estados Unidos sobre todo de la WWE y como por ahí del 2008 2009 cuando cambió el formato de los shows sí empezó a ser más familiar formato PG y dejaron mucha de la esencia de antes que a mí me atrapó en primer lugar o sea ya no había luchas es que estaba bien chido cuando las campañas compañías de cable los traían ¿no? pero es que cuando Televisa y TV Azteca compraron los derechos pues igual pasaban una transmisión bien trabajada diferente güey los locutores ya no ya no te daban la misma emoción güey estabas acostumbrado al hulito y toda esa gente desde la misma W cambió el formato ya era muy distinto sí no ya no es tan salvaje como hace 20 años nada que ver hace 10 bueno no menos porque ya hace 10 ya era el 2008 oh Dios digamos eso no pues fíjate que si hace 10 hace 10 todavía teníamos a o sea hace 10 empezaba ya a falsear ¿no? pero por ahí todavía todavía causaba emoción por ahí del 2004 2005 todavía hay cosas bien increíbles pero bueno de mis favoritos gringos fíjate que si el Undertaker ni se diga ¿no? leyenda y de mis favoritos pero alguien que me ha siempre me latió más que el Undertaker ah porque para esto cuando la W empezó así a torcerse yo empecé a ver mucho la Atenea Impact que digamos ha sido desde la WCW así que cayó la competencia más grande entre comillas que ha tenido la W ¿no? y en la W digo en la Atenea estaba Sting el ícono uuuh si cierto yo si cogieron mil veces a Sting que a Undertaker si 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 entonces sé que es casi un sacrilegio pero no a Sting es otro pedo y aparte lo mismo un personaje oscuro un personaje este o sea con la vibra de Undertaker es una de las luchas de ensueño que siempre se quiso ver un Sting contra un Undertaker muchos personajes mega oscuros no mames que increíble pero no pudo pasar y yo creo que ellos Sting Undertaker y otro de mis favoritos siempre ha sido no sé siempre me gustó mucho por ejemplo Jeff Hardy que también estuvo mucho rato en la Atenea Tommy Dreamer de Lazy W Rob and Dam Sabu Rob and Dam si Rob and Dam también siempre me gustó mucho el estilo muy 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 artes marciales y muy ágil pero extremo al mismo tiempo muy chido si igual se ponían buenas las peleas de Shane McMahon si si hay una del 2006 contra DX que estuvo chida ajá si ya fue fue lo último así que se pudo ver acá extremo bien chido y pues ya yo creo que de repente ya no tanto pero si me gusta de repente ponerme a ver eventos de antes sobre todo de ya los últimos años de los 90's principios de los 2000 cuando era otro más agresivo más agresivo más sangriento era muy chida la vibra y de la WWE y de la WCW que todavía existía hay muchas cosas muy chidas que ver de hecho si y pues pues así de hecho la WCW uno de sus eventos grandes del año era lo que se hace en octubre llamado Halloween Havoc ajá y la escenografía pues era así cosas de Halloween estaba interesante y de hecho en la WCW también hubo mucho tiempo una rivalidad muy grande entre Sting y el vampiro porque vampiro un rato se fue para allá entonces si los no ese vampiro estaba en todos lados hasta en extra normal de hecho eso fue ya fue hace que ya unos 6 años más o menos pero si hay güey ahorita está en este en Youtube los videos de Sting contra vampiro se enfrentaron en un panteón se enfrentaron bañados de sangre se enfrentaron que no hicieron muy muy chévere y aparte tenían personajes similares entre comillas ¿no? entonces está interesante y también hubo un tiempo en la WCW y esto muchos amigos lo saben donde los Misfits sobre todo bueno cuando resurgió y estaban con Graves entraban con vampiro y lo ayudaban en sus luchas nada más como 2-3 meses está interesante y unas y unas partidas de madre que les dieron hasta Doidy que es el más choncho y componente también lo bailaron entonces ¿qué tienes que hacer contra un luchador en su hábitat que es un ring? pues no sí pues no a todos le estupió y le estupió chido es curioso ver ese tipo de cosas sí la neta sí está chingón pues algo más que agregar mi mister pues no una película chingona de lucha libre que hayas visto ah pues las de el santo ya lo decía yo mi favorita es que estas películas ustedes muchos son de culto y demás y las califican y sí pero lo mismo no lo que decía al principio son tan malas que son buenas en Europa esas películas son de culto porque lo son entonces sí yo las recomiendo mucho denles una oportunidad la verdad es que vale mucho la pena sobre todo yo recomiendo mis favoritas es santo contra las nubias de Guanajuato que también sale Blue Demon bueno al revés sale Blue Demon y Mil Máscaras santo sale hasta el final y santo y Blue Demon contra los monstruos del terror o las bestias del terror no me acuerdo una de esas dos es que ahí sale Drácula el hombre lobo el monstruo de la laguna Frankenstein escrito con Q y no creo que otros otros salen y ya santo y Blue Demon tienen que entrar de aquí contra ellos está muy chida y la tercera de santo y Blue Demon que me haya gustado mucho pues santo y Blue Demon contra Drácula y el hombre lobo también está buena yo sí las amo me encantan me encantan me encantan y las tengo ahí las asesor siempre todos los días pues no no siempre todos los días pero cuando tengo chance o se me antoja así muy cerdo ver una porque bueno también esas otras así es complicado bueno hubo un rato que era difícil de encontrar ahora ya no las he buscado porque ya las tengo pero hace un tiempo unos dos años ya estaban en YouTube entonces pueden intentar suena bastante bien ¿y tú mister? hay una pues hay una película que no he visto que se llama Low Life ajá y pues no sé va de un luchador loco y de un güey raro la voy a checar y les voy a contar este si está buena o no me llamó la atención la sinopsis no no la tengo este acá pero es gringa pero involucran ahí que hay un luchador mexicano y unos pedos bien raros entonces y pues ¿qué otra? pues Nacho Libre güey no ¿sabes qué otra? yo no las vi pero hay dos me parece unos que se llaman Sino Evil que ah ya las de Kane ajá justo el luchador Kane fue un no sé realmente era como el monstruo el malo de esta película de terror no la sabes en la ficción en la ficción de la WW Kane es hermano del Undertaker así es este y vi la Sino Evil 1 y esto es como eh y la dos la he visto ahí en Netflix pero no no le he puesto play no me llama la atención ajá esas sí son de terror pueden intentar a ver qué tal yo no las he visto pero pueden ver ves que este valedorcillo igual Hornsweigel o el chaparrito este ah él fue este hizo el duende maldito Leprechan el origen sí es cierto tampoco tampoco le he visto no le he visto no le he visto ajá y creo que también está en Netflix o sea está cagado güey sí ahí se pueden dar este si me había ido ese tema ahí fue Leprechan y pues creo que ya eh varios luchadores se han participado en películas y a otros géneros pero esas son las que no recuerdo en este momento hablando de luchadores y películas véase en pinche Dway Johnson güey pinche roca ah la roca la roca está en todas las películas gringas y aquí en México pues también algunos luchadores han intentado incursionar en la actuación pero pues en novelitas y pues no 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 es igual ustedes son para agarrarse a putazos por favor evítenos la pena a todos así es güey y que otros han cagado pues no has visto este en vivo a los tres exóticos a los tres no o sea he visto funciones en mi lucha no está está cagado también es parte no o sea es parte del mismo es el espectáculo es la diversión o sea si te gusta la lucha vas no te clavas te la pasas bien con quien vayas ya sea con tu familia con tus amigos es al final de cuentas es un entretenimiento no es de que te claves y digas no me gusta la lucha o me mama la lucha o sea como tú te la pases güey si no te gusta pues también está chido güey estupedo ¿verdad doc? pero te pierdes de no hay para todos o sea como se puede poner muy desmadroso y muy este raro con los exóticos como se puede poner muy serio ya en un mano a mano un máscara contra máscara ya pedos así es como güey ya funciona esas son sí pues aquí y aquí en México pues eventos grandes tenemos luchamanía ¿no? ¿luchamanía? triple manía pinche loco güey ¿luchamanía? ¿de qué habla? sí no sé güey luchamanía esa la vamos a hacer nosotros se viene en el merano gulmanía no el campeón peso pesado de gulmedia el campeón hardcore de gulmedia sí güey el campeón del mame de gulmedia va a estar bueno ¿y en videojuegos le has metido algo de lucha libre? claro que sí fíjate que con todo y todo los juegos de la W sí están bien hechos están muy buenos yo me quedé en el del 2011 que fue cuando ya hubo salto de consola que entró el play 3 y pues ya ahí falló después tuve el del 2011 ya cuando tuve play 3 pero ya fue el último a los actuales ya no les he entrado jugué el de héroes del ring de la triple A sí me gustó está chingón les quedó bien chingón está chido sí lo recomiendo yo no sé por qué no le siguieron con ese juego algo que me gustó mucho de ese juego es que tú puedes diseñar tu máscara y lo echabas en línea contra otros huellas y apostabas la máscara entonces te la podían tomar eso estaba chido buena idea de hecho este cuando lo vi después de jugar una serie de juegos anteriores de la W dije no mames este juego si está bien cabrón porque ves que ves que luego los controles están medio marcianos como que no sabes qué pedo en ese no él sí está bien chingón sí o sea obviamente tienes tu propio modo pero sí está chido la verdad es que sí algo que me gustaba mucho de los de la W era un modo que desapareció ya hace creo que en el 2009 fue el último que se llamaba modo gerente general entonces tú producías tu marca tú contratabas a los huchadores ponías las huchas hacías tu show y ese horas y horas de diversión me encantaba y si ya ganabas ah porque estaban las tres marcas Rob, SmackDown y ACW yo siempre agarraba de ACW y ya si ganabas en Crucesmania tenías un año y al final de ese año que era en Crucesmania te daban el premio al mejor gerente general ya cuando pasaba sí o sea porque competían las tres marcas ya cuando pasaba hacían un draft o sea cambiaban luchadores y otra vez entonces me encantaba ese modo sí lo disfrutaba como un puto infierno o sea tú podías programar las huchas pero no contratabas quien ganaba ya si querías pues tú te metías ya manejabas a que ganara a que querías ganara estaba bien bueno se me ha divertido y hay otros juegos para móvil que se llaman I'm a Grusting Revolution me parece 3D y también están buenos sí sí son para teléfono y hubo uno jugué recuerdo los de Play 1 pero ya no me acuerdo tan bien no me gustaban tanto pero hay uno para Game Boy Game Boy Color si no estoy mal que es de la WCW obviamente de este tiempo que se llama WCW Mayhem algo así y está bien chido porque pues salen los de la WCW pero son como caricaturizados está divertido y pues ya son los que recuerdo ahora ya hay uno de Nintendo el primer juego de lucha libre ¿cuál? que era Pro Wrestling ¿hay uno que te podías bajar de ring y había una silla? no me acuerdo creo que sí nada más me acuerdo que eran como monstruos y superhéroes y así estaban bien bien random los personajes había uno que se parecía la criatura otro wey con una máscara de estrella pero pues también salieron varios WCW igual para el Nintendo para el NES cierto este que dices es donde los monitos son como grises no es a colores no 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 es a color pero los personajes son grises y también están como bolitas azules puedes usar poderes no si es que hay uno muy no lo estás confundiendo hay dos que yo ubico del NES y luego para había había uno bien chingón wey este era arcade wey que era no me acuerdo pero podías este jugar con el Undertaker los payas asesinos y parecía Mortal Kombat wey pero era para arcade wey ahorita deja ver si lo lo encuentro rápido antes de que termine el show wey no me acuerdo había uno para estaba bien perro wey para Super Nintendo que este ya fue un poquito más famoso que era Saturday Night Land Masters que era de lucha libre y se podía por equipos pero el formato era tipo juego de peleas como Street Fighter estaba estaba coqueto los huchadores tenían sus entradas y demás estaba padre y lo mismo también para el SNES salieron varios de la WWF en ese tiempo y la WCW si WWF que padre ver ese pedo en las mañanas buscando si en 52MX yo me acuerdo los sábados si wey pues no me acuerdo pero busquenle WWF arcade wey y ahí les van a aparecer este capturas porque acá cerca de la casa había un pues ya sabes la típica farmacia ah de hecho es Grustelmania wey Grustelmania de arcade game ok y lo tenían aquí pues en la farmacia no en la esquina y pues estaba bien chingo en ese ese juegazo wey y te digo estéticamente era como Mortal Kombat wey ajá Grustelmania de arcade game está bien chingón nada más no ah ya lo vi a ver bueno ahorita no lo voy a ver así completo no puedo ya hasta no lo recuerdo fíjate no si yo me acuerdo porque una vez llegó mi canal oye trajeron un juego de las luchas y con el Undertaker y parece Mortal Kombat batilló así de no seas mamón wey no es cierto wey así todo lo que me gusta combinado en un juego no casi y si y si Scott Hall o Rexy Ramon sale Bret Hart Bret Hart estaba joven Bret Hart estaba a ver aquí está la plantilla Bam Bam Bigelow este payaso no me acuerdo cómo se llama pero a ver si ya lo vi si wey está chingón estaba bueno si esto que estoy viendo ah sale Lex Luger también Lex Luger el payaso se llama Doink aquí es Ruiz O'Ramon no es Scott Hall que de hecho la primera lucha de escaleras que existió en la WWE según tengo entendido fue entre Shawn Michaels y Ruiz O'Ramon y la ganó Ruiz O'Ramon un dato curioso si si les preguntan un día en la escuela ya saben ya saben que pedo si quieren ver cool con sus cuates que no saben ni que pedo también yo te puedo decir que y ya saben también ese dato perfecto pues y podemos seguir hablando mucho de la lucha pero pues ya se extendió un poco el podcast se me hizo muy rápido güey si a mi también si estuvo sabrosón así es a ver si les gusta este luego hacemos que me venga el doc hacemos una segunda parte si este este se había este podcast este tema se había retrasado porque al doc no le gusta la lucha libre entonces dijimos bueno no válgame dios entonces hoy que no vino dijimos ahorita es cuando y aquí estamos y aquí está el famosísimo especial de lucha libre que el doc no nos dejaba hacer así es cool media ghost wrestling que aunque pues ya abandonó cool media ya nomás participa en los podcast del más allá güey es si fuéramos luchadores sería el super doctor horror el super mister el super cráneo fíjate que creatividad puro super puro super seríamos como la pandilla de super ratón super muñeco y super pinocho o pinocho 3000 no has hecho su más cara si no checaste la película que te dije de esos tres vatos no no de hecho se me olvidó hasta ahorita que me dices no güey el horror no lo olvidé totalmente si no no sé cómo se llama esa pinche película pero no no la vean ah ya aquí está güey super héroes galácticos al rescate del planeta azul y hay una de Atlantis con octagón ¿no? ajá sí sí tenía sus películas también de artes marciales y todo el pedo galácticos espérate super ¿al qué? al rescate superhéroes galácticos al rescate del planeta azul güey dios que estoy viendo mis ojitos mis ojitos ya ya no puedo ver más esto bueno sí pero no en este momento lo sigo viendo pues con eso con eso los dejamos y pues sí como dice el señor cráneo cuando se vuelva a ausentar el buen doc regresaremos con el especial de lucha libre si les gustó si quieren algún tema en específico de luchadores bueno ya si no se ya sabemos o también este si alguien tiene un tema o una sugerencia para un podcast que tenemos una cola grande pendiente de temas pero si tienen otra idea y está chida pues le damos prioridad güey Simón que sí así es y pues bueno es todo por esta noche yo soy el míster yo soy el ado cráneo todas nuestras redes están aquí en la caja de descripción el doc nos acompaña en espíritu así es y pues nada señores nos vemos en el futuro aquí en el podcast del más allá oye no hablamos de que se murió Universo 2000 no mames si no sabías por qué no por qué no dijiste nada como de acordar por qué no dijiste nada tú no pues no me acordaba güey ah mira queda pendiente el especial de Universo 2000 si ya bueno ni modo ahorita ya está y de y de luchadores ya se ha de estar agarrando cinturonazos a Diosito Universo 2000 y de luchadores muertos güey andale porque hay varias leyendas que pues estaban chidos pero pues la vida se los se les acabó si 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 se les fue o como esos luchadores que han muerto en el ring también está cabrón como Owen Hart si no mames si una vez vieron una compilación de videos de la W ajá fueron como ocho muertes pero dices no mames si está está culero ¿no? vas con tus chavitos a ver las luchas y se muere un cabrón ahí enfrente no está padre pues cámara la corta de mister ya ah ya la habíamos cortado